Llega un judío que quiere hablar con el tata, y entonces le dice, quiero hablar con el santo tatre, y le atiende un español eso, pesado, que no quiere pasar a nadie, pues no, no está, el tata no le da a atender, y ya. Yo quisiera hablar, que no, hombre, y el tata oyó que le escándalo y dijo, ven acá, que está pasando. Dice, nada, que hay un judío que quiere hablar con usted, pero no le atienda, porque toda la zanilia de esos judíos han tratado de hablar con los tatas desde que se hizo el vaticano y ninguno lo ha atendido. Pero no estoy de acuerdo, haz tasar el judío. Pero, padre, que le hago el tosar. Y taza. ¡Que taza! Y taza. Es verdad que desde que se hizo vaticano, todas tus zanilias han tratado de hablar con tatas y no has podido hablar. Es verdad, padre, tú eres el trinero, sí. ¿Y qué te trae por aquí, hijo? Bueno, padre, ¿usted se acuerda de última cena? Sí. Aquí está la cuenta.